Como he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido A ti, a ti, en mi alma Me silencio, ahí en tu puerta Al llegar hasta el pará Te han dado de dolor Que tuvo el corazón Amando de querer en tu casa En albarán El sol de la rama En el cruz y el sol Y el rosal Un poco existe y es seguro Venga cuando alivio Todo es un amor Nadando capaz Que tristeza y que duda No ha dejado herida Si me ha dejado ¿Dónde estás?